Tenemos el curso ¡Vámonos! En la magia dentro de nuestros corazones Y hasta una aventura más allá del horizonte No hay nada igual a Disney Películas Magia Y más Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento Fast Play comenzará en breve Oíd bien todos vosotros Ya conoces la historia original Ahora vela convertirse en realidad De una forma que nunca imaginaste ¿Qué será? Ven, vamos a averiguarlo La bella durmiente de Disney Vamos ahora a decírselo a sus majestades enseguida El día en que nació, lancé un hechizo sobre ella Que al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga Se pinchará el dedo con el uso de una rueca Y de ese sueño hechicero despertarás al calor del primer beso de amor Una magia más allá de lo que pudiste imaginar jamás Ha transformado esta inmortal historia Como si hubiera sido contada por primera vez Prepárate para despertar tus sentidos Y experimentar el evento en alta definición Y experimentar el evento en alta definición del año La bella durmiente de Disney Por primera vez en edición platino para DVD ¡Que sea azul! Y la primera película de Disney de la colección platino en alta definición para Blu-ray Disc Próximamente No debes perderte una aventura tan mágica 101 Dálmatas de Disney ha llegado a muchas generaciones con su humor y sentimientos Ahora ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Oh cielos! Su historia continúa ¡Bach! ¡Estás bien! Por primera vez en edición especial para DVD 101 Dálmatas 2 Una nueva aventura en Londres ¿Crees que soy yo único en mi especie o solo uno de 101? ¡Ey, 101! Patch se siente perdido en un mar de manchas ¡Déjenme pasar! Al alejarse de su familia Él descubre que apartándose de la multitud puede ser más fuerte de lo que pensaba Temo que siempre seré solo uno de los 101 Ahora, con ayuda de algunos nuevos amigos ¿Sabes? Me agradas, chico Descubrirá la fuerza para convertirse en un héroe único ¡Vaya! Único en su especie ¡Es asombroso! ¡Es increíble! ¡Es grandioso! ¡Me haces sonreír mucho! Con material adicional que incluye juegos nuevos y divertidos videos musicales ¡Eres muy listo! Un DVD único 101 Dálmatas 2 Una nueva aventura en Londres De Disney ¡Estuvo fantástico! En Disney DVD Por tiempo limitado ¿Saben cómo la naturaleza obtiene su fulgor? ¿Quién en cada estación le da su luz y color? El secreto es Que es obra de las hadas Y en un lugar muy especial Llamado el refugio de las hadas Hadas de diferentes talentos Practican sus habilidades mágicas Y se preparan para el cambio de las estaciones Pero un día Un hada muy especial habría de llegar Con una magia que nadie había visto jamás Ustedes ya la conocen Tinkerbell 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 Solo una inicia bajo el mar. ¿Ariel? Walt Disney Pictures presenta La Sirenita 3, los comienzos de Ariel. Descubre la historia que no conocías. En este lugar hay mucho más por descubrir. Cómo una adorable sirenita transformó un reino entero. Ven acá, Sebastián, vamos. Esa niña me va a volver loco. El inicio de una amistad. Mi nombre es Flounder. ¡Jujú! Y cómo nació la música. La Sirenita 3, los comienzos de Ariel. Una nueva película en Disney DVD. Muy pronto. La Sirenita 3, los comienzos de Ariel. ¡Jujú! 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 ¡Gracias!